Me enamoré, me enamoré, no me lo conocí, es que me subí de eso, pero no lo toqué, pero me enamoré Es la primera vez que esto me pasó a mí, perdiendo la razón, como llegó el amor Es la primera vez que esto me pasó a mí, perdiendo la razón, como llegó el amor Perdiendo la razón, como llegó el amor Y como dicen, cómo me pude enamorar de ti, habiendo tantos felitos en esta fiesta, y no escucho de que fijara en ti. Ay amor, y en el lugar de que ahora creemos en el amor, no es que aún si queremos casarnos, ¿sí o no? Dale, y loco dice. Pero dice, ¿no dice? Dice que es la hora, la primera vista, a veces vivo y no, 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 a veces El de la novita marita de corazón, que reina de siempre Lleva la marcha internacional, no se te pasa con mi nación Yo soy contigo, soy mejor, es que ven, ven Habiendo tantos choritos y tus cuentos, cuentos Como contigo, soy mejor, ven, ven Habiendo tantos choritos y tus cuentos, cuentos Y nos vemos la última lequita calamari Vamos a ver la última lequita A ver, vamos a ver Venga, pita, venga, pita ¿Cómo pueden a quererme? Ay, ay, ay Muchísimas gracias Venga, pita, venga, pita ¿Cómo pueden a quererme? ¡Venga, pita, pita, pita! ¡Venga, pita, pita!